Muy buenos días, le voy a pedir que diga su nombre y de qué localidad es. Carlos González, Comunidad de Campos de Cielos. ¿Es la primera vez que viene a la ESP? Siempre vengo, siempre participo. Nosotros estamos ofreciendo distintas clases de cestería, artesanía. Tenemos más trabajo, pero tenemos un problemita siempre. Un problemita para nosotros y para ellas es el tema del traslado. El traslado. Pero nosotros siempre trabajamos. Coméntenos para la gente que nos está viendo, ¿a qué distancia queda Campos de Cielos? En Campos de Cielos 34 kilómetros. ¿Queda por el camino al Bañado? Al Bañado de la Estrella, al borde del Bañado de la Estrella, en la Ruta 28. Y coméntenos, ¿con qué se hacen estos productos? Se hace la hoja de carandillo. ¿La hoja de? Carandillo. ¿Solamente eso utiliza? Tenemos más artesanía y yica y madera. Y ahora creemos que estamos preparando para fabricar una vasija de vago. Y cuéntenos, ¿cómo es producir esto? O sea, ¿hay algunas épocas solamente en las que pueden producir? ¿Tienen todo el año ese material? Este no tiene época. Por lo menos nada más hay que cuidar donde hay de esa plantita. ¿Ustedes plantan nada? No, 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 no plantamos. Ellos mismos nada más cuidamos. No quemarle ni sacarle el cobollo. Hasta en este momento nunca comemos. Pero el cobollo de este comemos también, alimento nuestro. Pero como más, tenemos más salida de la hoja. Entonces nosotros cuidamos. Cuéntanos en el proceso para hacer el hilo y todo eso. ¿Cuánto tiempo aproximadamente les lleva a hacer? Cuando yo estoy viendo a ella, por ejemplo, este, este trabajo, vos ves que ya está todo listo. Tenemos que buscarla y después ella agarra y lo hacen pedazo a pedazo. Y después se seca a colgarla y después cuando todo está seco, ella recién la agarra y empieza a trabajarla con él. Entonces lleva más o menos tres días, cuatro días por ahí. Ahí decían, lo fabrica este y este dura por lo menos medio día por ahí. Este trabajito. Este es rápido, trabaja rápido la señora. A ella le gusta trabajar también. Bueno, ¿alguien a quien quiera agradecer? ¿A quien quiera saludar? No, ayer no. Ayer trajimos casi como también. Estamos participando ahora de animales vacunas, todo eso. Estamos criando. Ayer vendimos más o menos diez terneros de búfalo. ¿Ustedes son los que trajeron los búfalitos? Sí, nosotros. Yo soy el encargado. Y bueno, gracias al ministro de la producción, Raúl Osmar Quintana, y también el señor intendente de las lomitas, Atilio Basualdo, y también al presidente del consejo, Paulo. Que ellos me ayudaron, tiempo la seco, y necesito pasto, y ellos por ahí no pueden, pero hay tiempo que se puede. No es que uno se puede, ya. No, no es así. Pero siempre nosotros en la comunidad Campos de Cielos siempre tenemos esa paciencia. Y así se trabaja, y estamos trabajando. Dígame, ¿cuántos búfalitos trajeron? Como diez. Diez búfalitos. Ajá, diez. ¿De cuántos búfalitos trajeron? Más o menos de ocho meses, de siete meses, son de entrevejo. ¿Y sabe el peso aproximado de los búfalitos? Y eso tenía más o menos doscientos treinta kilos, por ahí. Ah, qué buen peso. Y lo otro, trajimos dos o tres vaquillas, que pesaron más o menos cuatrocientos cincuenta kilos. ¿Hay mucha producción de búfalitos por ahí? Sí, tenemos. ¿Por qué es bastante complicado, dices, no? No, no, sí, es complicado, pero como nosotros vivimos ahí, sabemos cómo. Tenemos que, y ese animal, hay que tener mucha paciencia. No es que... Es la primera vez que traen los búfalitos. Sí. Ahora... Así que contentos entonces con el remate. Sí, estamos muy contentos. Ayer estamos con el ministro, así que... Estamos... A continuar con la producción de búfalitos. Estamos en ese pie, y bueno, también, nunca me olvido el compañero que dejó este trabajo. Que él descansó con una cosa que ni pensar que él pasó. Y siempre cuando... Yo me acuerdo cuando esa noche, yo le choqué una cosa acá en la ruta, ella sabía, me accidenté. Y él me dice siempre, tened mucho cuidado, no vaya a salir a la noche. Siempre me dice él, hay que tener mucho cuidado, si querés quedar aquí, quédate en mi casa, dice. A Ricardo Salvador Florentino. A Ricardo Florentino. Y el otro día salió... Bueno, terminamos el trabajo. No terminar todo. Quedó algunos pendientes. Y él me dice, bueno, acá está tu marca, ya está todo para que... El lunes hacemos otra cosa. Y resulta ser que el sábado hubo un accidente con él. Mirá lo que me dijo él. Y saca... No trajo la foto, lastimosamente. Él me dejó un recuerdo. El viernes cuando me entregó la marca y sacamos una foto y me dice, bueno, amigo, yo hoy voy a dejar un recuerdo sin pensar que pasó algo. Y nosotros tuvimos, y bueno, y bueno, estuvo sentado él, ahí tengo mi casa, la foto de él. Bueno, todo este trabajo, y día de mañana dice, vamos a completar y después vamos a comprar animales vacunas. Animales vacunas y después nosotros vamos a ir trabajando para que la otra comunidad tiene que asumir también. Ricardo eran, hoy por hoy, yo estuve buscando a quien como Ricardo, nada, que me perdone el crédito.